Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, y hoy nos volvemos a subir aquí arriba al rinconcito de la web de Zona Gravedad porque vamos a hablar de la bibliografía. En la web de Zona Gravedad, en la parte izquierda, en el menú de la izquierda, tenéis un enlace que se llama bibliografía, en el cual podéis encontrar más o menos unos 50 libros que conocemos que son interesantes, que son aplicables a los deportes de inercia, clasificados por temas, pues por neumáticos, aerodinámicas, suspensiones, pilotaje, etc. e incluso con una nota del 0 al 10 de cómo los encontramos de interesantes o de aplicables. En todos los casos hay un enlace para poder encontrarlo porque generalmente son libros técnicos que no son fáciles de encontrar, muchas veces hay que recurrir a internet o a librerías muy especializadas. Y, de nuevo, la gran mayoría de ellos están en inglés porque es un poco el lenguaje empleado en esta materia. Como repasar todos los 50 iba a ser un rollo, hemos seleccionado los de sobresaliente para ver un poquito por encima con vosotros, ver un poco, oye, si os pica la curiosidad de ampliar cualquiera de estos temas, desde luego es un mundo estupendo, lo único que os advierto que si empezáis con esto ya no hay quien pare. Y vamos a empezar con los tratados un poquito generales, con el número uno, el más adecuado, y precisamente el único, o de los muy poquitos, que están en castellano. Es Fundamento sobre el comportamiento dinámico del coche deportivo de Hermenegildo Bailos, editado por la Federación Española de Automovilismo. Ese es el mayor inconveniente que tiene, que es que no está a la venta. Lo editó la Federación de Automovilismo y no es fácil de conseguir, igual a través de la Federación o algo así, pero desde luego es un convenio muy, 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 muy completo de todos los aspectos fundamentales de un coche de competición, tratado con mucha rigurosidad, con muchísimos esquemas, todo en castellano, y desde luego es el ABC de cualquiera que quiera introducirse en este mundo. Si tenéis acceso a él, desde luego no os lo penséis porque es estupendo el Bailos. Si tuviéramos que elegir un libro que fuera un poco la Biblia de la dinámica de automóviles, sin duda sería el Miliken. Este es un pedazo de tocho, estos son muchas páginas, son casi mil páginas. Es un aspecto, cobre todos los aspectos de los vehículos, no solamente en competición, sino también en vehículos de calle. Tiene un enfoque muy matemático, con mucha fórmula, es un aspecto que tienes que tener en cuenta. Muchas veces necesitas ciertos conocimientos para llegar a comprender todo el tema de tanta fórmula, pero sin duda el porqué de las cosas y qué parámetros influyen en cada uno de ellos está muy logrado y es muy, muy completo. Es otro libro de cabecera que trata todos los aspectos del vehículo moderno y desde luego es un poco la referencia en cuanto a libros de dinámica. Como en todos los casos hay más, hay más ejemplos, pero solamente estamos viendo un poquito los, quizás los más destacados, los que si yo tuviera que hacer una selección me quedaría, pero te animo a que entres en la web y veas todos los que hay. A este le tengo yo mucho cariño, al Parsley, cómo construir coches de carreras con motor de moto. Esto es el punto de vista de un aficionado para construir un coche de subidas en montaña con el típico motor de una CBR600. Tiene una gran ventaja que es que está, primero, muy, muy, muy bien ilustrado, son todo fotografías, y segundo, es muy del día a día, está muy hecho desde un garaje, muy con las necesidades y con los recursos que tiene cualquier aficionado. ¿Veis aquí cómo se construye unos trapecios? Pues tienes tropecientos ejemplos de cómo construirlo, o de las secciones de tubo que puedes utilizar, ventajas e inconvenientes que vas a encontrar, cómo diseñar un disco de freno, un montón de componentes muy del día a día y con un montón de soluciones muy prácticas para una persona que va a construir un alerón en aluminio, pues qué tipo, qué gramaje de aluminio más o menos tendrías que elegir, cómo se puede fabricar, etcétera. Es muy práctico, complementado quizás con un libro de dinámica que te dé un poco los aspectos más teóricos, desde luego es un libro muy práctico y muy interesante. Respecto a lo que es puramente el chasis de un coche de competición, este está muy bien. El Forbeside, el chasis de coche de competición, es un poco la parte teórica y práctica del diseño de los chasis, de lo que vimos de lo que es un space frame, un chasis de tubos, un monocasco, las cargas, cuál es el camino que siguen las cargas, pues no sé qué influencia tiene el que sea más ancho o más estrecho un trapecio en las cargas que recibe el cuadro, cómo se construyen, ejemplos de cómo está bien construido y cómo está mal construido, cómo se puede panelar, un poco de una revisión histórica de los diseños de los coches de competición, comparación entre los materiales, entre el acero, el aluminio, etcétera. Es también un tipo de libro muy práctico y muy interesante para el diseño de tu chasis. Si vas a adentrarte en el tema del composite, de lo que son los fibra de carbono, fibra de vidrio, epoxi, etcétera, esta serie de tres libros, en realidad es un solo libro partido en tres, el John Womberg, Composite Materials, es muy interesante. De nuevo, es un punto de vista muy práctico, muy del día a día, muy de garaje, muy de aficionado, con muchísimas fotos, desde los inicios, temas de seguridad, explicando un poquito los gramajes de las telas, etcétera, cómo se hace un laminado básico y luego incluye unas 15 o 20 técnicas de construcción, desde moldes de silicona, autoclaves, no sé, todo lo que te puedas imaginar, que se puede construir con medios de aficionado o incluso ya medios un poquito más avanzados, lo vas a encontrar. Reparación de composites, cómo realizar, por ejemplo, instrucciones muy completas de cómo se utiliza la bolsa de vacío. La típica fabricación al alcance de un aficionado, una referencia muy del día a día y muy práctica para cómo, no tanto el diseño de un composite, desde el punto de vista de estructura, de cuántos gramos tendrías que aplicar para que la estructura resista, sino cómo se aplica la fibra y cómo se lamina el día a día. Es muy interesante, no solamente para los deportes de silencio, sino para cualquier aplicación que quieras darle en cualquier otro deporte, es muy interesante.